El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida, es un hueco de amor Bala perdida en un trance de alcohol Me pido, me río sin buena razón No caso una Nadie lo podrá impedir Todo sea por sentir Manchacando, manchacando Se nos fue pudriendo el rancho El viejo de arriba no sabe vivir No dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir Que me tristezca Un camino perdido no uso reloj La rumba bardera ya toma color Con los descarriados fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá impedir Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Maldito de mi corazón de su servicio Maldito de un pueblo desviado Maldito de un pueblo desviado Maldito de un pueblo desviado Maldito de un bar en plenito Maldito de un pueblo desviado Se creía Se creía